Te diré que soy humano, que te quejé mucho en vano, puede ser que una vez más él me perdone. Para un Dios que conoció la salvación, el abrigo y la traición, yo no dudo, me perdones Dios amigo. Para un Dios que conoció la salvación, el abrigo y la traición, yo no dudo, me perdones Dios.